¿Qué haces, Paolo? Yo me pregunto si sos boludo o sos un demente. ¿Cómo vas a poner semejante barbaridad? Primer punto para tomarte el atrevimiento, te digo la verdad, me extraña de una persona como vos que actúe en una actividad casi tan demencial de no pensar las cosas que escribe. ¿Por qué no te tomás el atrevimiento de entrar a ese Facebook y te fijás cuántos seguidores tiene, cuántos me gusta tiene? Yo tengo 5.000 me gusta, 4.000 seguidores, te fijás quiénes son mis amigos, qué compartí últimamente, porque mañana te truchan un Facebook a vos, escriben cualquier boludez y un tipo como vos sale a escribir pavadas y a dejar mal posicionado a un compañero. La verdad que es increíble, absurda, completamente absurda. Lo hablé con Mauricio y me dijo, no es Ariel, ya le dije a Pablo Cabralo que no es Ariel. Ahora lo voy a hablar con Gustavo y lo voy a hablar con Karina. Lo tuyo es aberrante. La verdad, loco, mal, mal, pero mal. Pero date cuenta que una persona como yo, que trabaja en la gestión, que soy 01, que soy planta permanente, que trabajo en la Secretaría de Gobierno, que soy un hombre de Gustavo, de Mauricio, de la Tana, voy a escribir eso. Pensá un poquito, papá. Tenés una edad madura, tenés un poquito de estudio, pensá un poquito lo que acabas de hacer. La verdad, absurda y demencial, tu conducta tremendamente baja, baja.